Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Aquí va a ser! ¡Ah, no me ha pedido donde llegue el agua! ¡Llegaba el agua este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! 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 ¡Es tú! ¡Ay que hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Es tú! ¡Y yo con el marchavo! Con el baño de con la pajita Con dinero Nos vea A Sevilla Y al último que cuando ya salió la bien de reglas Estamos llorando Me cobró el tío la pajita Me cobró A 500 veces Y ya no fui más Me fui andando con los amarillos Hasta hoy Me mandó por la noche Había bajado más el agua Y por la mañana había subido Cualquiera estaba A la pajera En el barco ese En el petróleo En el prestigio En el petriese Y ya no traves más la cocina Ya voy a decir la cocina Bueno pobrena Me dieron el dinero del bote Había mucho dinero en el bote Lo que me echaban Y el dinero De lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calas Pues viste lo que me llevé yo Para Sevilla Y ya borrecí la playa Hay mucho raro Aaaaah ¿Y ya te suазывos? No hace tanto ¿Viu? ¡Ajuj! Así no quiero arroz Eso no quiero arroz yo no quiero arroz Ni en cina ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ajuj! 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 ¡Ajuj!